La muralla de Berlín, por cuya desaparición claman una mayoría de los alemanes de la zona oriental y todos los de la occidental, mantiene su carácter de línea divisoria, aun en fechas tan señaladas como el Día de Difuntos. Las flores junto a las tumbas recuerdan el lugar donde reposan los restos de los seres queridos. Los miembros de la familia las mantienen cuidadas y limpias, sin preocuparse de la policía roja, siempre dispuesta a hacer fuego contra quien intente dar un paso hacia la zona libre. Estas escenas, recogidas el Día de Difuntos, ofrecen pruebas dolorosas de la situación en que se encuentran los habitantes de la zona oriental de la antigua capital alemana. La vigilancia armada de los comunistas no respeta siquiera la paz de los muertos.